¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de la segunda temporada de One Punch Man. Dura 23.50 y pueden verlo conmigo desde AnimeFLB o pueden verlo conmigo de... ¿Qué otra página lo encontré? ¿En monos chinos? Nombre extraño, sí. Bueno, pueden verlo donde quieran, pero que dure eso mismo si estamos sincronizados. No estoy poniendo nada del anime que veo a mi reacción para evitar problemas de copyright, pero voy a estar poniendo los subtítulos sueltos para que sepan más o menos por dónde voy. Posdata seguro vamos a estar usando diferente fansub por lo que capaz que hay diferencias en los subtítulos. En fin, el capítulo anterior estuvo bueno, pero después de verlo varias veces de nuevo en la semana, realmente me di todavía más cuenta algunas partes mal animadas que estaban. No quiero ponerme de crítico en esto porque ya todo el mundo está haciendo eso. Quiero intentar disfrutarlo por lo que es, pero algunas partes es como que eran demasiado obvias. Nada, no sé, no sé, no sé. Mejor dejémoslo ahí, no quiero ponerme más de crítico. Bueno, dejémoslo ahí, gente. Empezamos en... Déjenme abrir el capítulo. Ahí está. Empezamos en 3, 2, 1... 1 1 3 ... ... ... ... Ok Y es que puede que le cueste Pero si estando No sé, si habiendo estado tanto tiempo ahí Y no logra aprender nada No sé, capaz que no es lo suyo ¿Qué sé yo? No tengo idea Por cierto, gente Yo creo que a partir de este punto Ya soy anime only, creo Pero los lectores del manga me han dicho que recortaron O que cuando menos todavía no pusieron Algo que en el manga ya estuvo Lo cual es alguna especie de flashback de Garo Así que esperemos que lo incluyan en algún momento Porque no sé No hay nada peor que recortarle Desarrollo a un personaje Que supuestamente va a ser importante Por cierto, de antemano me disculpo si escuchan ruido de fondo Nada Las mascotas de las casas que están pegadas a este lugar En el que grabo en el patio trasero de mi casa Están bastante gritonas Bastante molestas a esta hora ¿Y qué más? Garo, ¿qué más va a hacer? Oh, está acá de nuevo Si no ¿Entró después? ¿Charanco? O sea, es una forma indirecta de alejarlo Básicamente Preguntatelo a vos mismo No a él Eso es lo que le importa ahora mismo Oh, Dios Cualquiera que no sobresalga Oh, como si pudieras, men A ver aún si lo encontraste Va a destrozar Si no O sea Hablando de putas casualidades Oh, Dios Ok, ok Mumen Corre por tu puta vida Si puedes Corre por tu vida Los tank tops Los tank tops Oh Si Es Es Que si Not bad Sabíamos que era fuerte Ok Lo quiso desestabilizar No es un humano cualquiera Que es otra cosa Jajajaja Es otra cosa Jajajaja Ok ¿Más fuerte que vos decís? De momento tiene muy buena defensa Posdata el soundtrack está espectacular Es que sí, es una buena idea ¿Qué coño haces, Mumen? Ah, entiendo las opiniones de ambos, pero No, al revés Va a volver con más ganas, estoy seguro Me lo imaginé Ok Ok, ok Uy, lo va a dejar fucking destrozado Apenas se puede fucking mover Chicos, si es que pueden, corran por sus vidas Ah, Mumen, coño Déjalo, men Lo vas a fucking matar Oh, el casco lo salvó un poco Oh, God Inconsciente No ven, chicos, que es demasiado para ustedes En el momento que venció a su maestro ¡Pelotudo! Yo creo que es obvio, ¿no? Atacar a más héroes Oh, God Tu cara, men Básicamente Date cuenta, men Sí Sí, pero Oh, God Lol Ha, 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 ha Ha, ha, ha Si es como que Sus golpes son definitivamente Eso, más precisos No sabías que técnica usaba, men Te agarró de sorpresa, literalmente Oh, God Oh, God Lo estás ayudándome, literalmente No sabías No sabías No sabías Si, porque si no Otra vez lo van a destrozar a ese tipo Jajajaja Es tipo, no sé Me viene el estilo de De Neji a la cabeza Ok, se está emocionando Lo olvidando y se la deja ¿Te pensás que no puede? ¿Te pensás que no puede? Interés get Falta de respeto Si, no están ahí Ok Lo estaba esperando entonces Oh, por eso fue un lugar cerrado Ok, ok, ok Es que De momento ni se está moviendo O sea, básicamente está viendo Qué es lo que él puede hacer Está esquivando todo Ok No lo hizo nada mal igualmente Golden Ball Pero Ok Tiempo sin verte, men No, estoy seguro que aún se puede mover bien Oh Tombo Tombo Cuando menos lo llegó a lastimar Oh Eso es una estupidez Eso es una estupidez Poner las En serio eso de poner las técnicas Es fucking verdad Eso es estúpido ¿Qué es lo que digas, men? ¿Qué es lo que digas, men? ¿Qué es lo que digas, men? Lol Adiós, este tipo Lo tenim Dios mío Wait ¿Se está más sabe quién es Garo? ¡Suscríbete al canal! Es el típico lugar en el que, no sé ¿Ves que cuando alguien le pega a alguien para dejarlo inconsciente elige esta zona? Saitama lo hizo nomás porque creo que es para devolverle el golpe en el mismo lugar, pero lol ¿Quién es el Seiyu que está cantando este tema? O sea, se me viene a la cabeza el de Saitama o el de Garo, pero puedo equivocarme Dije que me iba a fijar, pero me olvidé por completo En fin gente, bueno, definitivamente mucho mejor que el capítulo anterior En cuanto a animación, ojo Nada, algunas cosas me dejaron como que Podrían haberlas ejecutado mejor No de la acción Si no vieron cuando Saitama fue a visitar a Moomen Rider y a Tanktop Master No sé, sentí medio extraña la ejecución de las cosas y de la comedia Es como que, no sé Bueno, no olviden dejar un like gente, eso fue todo por ahora No creo que quede nada puntual después del ending Pero, a ver Oh, esperen, no queda tiempo Estamos empezando desde los 22.40 Está en 3, 2, 1 Y Day Oh, Dios mío, mente, queda tan mal No, es horrible Oh, Dios mío Oh, Dios mío ha 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 he 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 ha ha vas en pijama men cambiate o sea por eso lo golpeó así agaró porque estaba intentando imitar tipo golpearte marcial así lol bueno gente no olviden dejar un like eso ha sido todo por ahora muy buen capítulo definitivamente mejor que el anterior y bueno es todo chau chau